Muy buenas tardes queridos amigos, les saluda Wendy Pineda de TFKM Foundation, Toy Free Kids Miami, aquí en tu espacio, conéctate con TFKM, viernes 3 de enero del año 2020 a las 5 y 48 de la tarde, terminando esta semana un poco corta, pero ya de preiniciación, de precalentamiento para empezar con todas esas pilas puestas el 6 de enero lunes y así mismo nosotros también empezaremos nuestra semana radial con grandes sorpresas y muy buenas noticias, así que muy pendientes porque de que vamos ampliándonos, nos vamos ampliando y para nuestro beneficio, para tu beneficio y para el de toda la comunidad, así que muy atentos a nuestras transmisiones radiales a partir del próximo miércoles a las 5 de la tarde en 1550 AM Cadena Azul Luego el jueves también tenemos transmisiones radial a las 5 de la tarde en 98.7 FM y 94.5 y ahí le daremos las buenas noticias de dónde vamos a estar, de qué va a pasar y todos esos proyectos nuevos que tenemos siempre para ti y para nuestra comunidad Antes de iniciar le queremos dar las gracias a estos negocios locales que siempre hacen presente y mueven nuestra economía local, le damos las gracias el día de hoy a Verónica Muzafá, Miguel Grubes Sells, Luis Aguirre Real Estate, ENG Trucking Services y United Brothers Hoy vamos a hablar de temas importantes, inmigración nos toca hoy, hoy estamos hablando de temas de inmigración, vamos a hacer contacto más tarde con el abogado de inmigración Nicolás Aguado Y estas noticias que le traemos, por ejemplo, si usted está bien atento a las noticias, a partir del primero de enero ya se hizo vigente esta ley Las penalidades por textear en los teléfonos celulares sin prestar la debida atención y la conducción de tu vehículo comenzarán a aplicarse y ya están efectivos a partir del primero de enero del año 2020 Una primera infracción, mientras usted envía un mensaje de texto y conduce, se castigará con una multa de 30 dólares Pero si tiene una segunda infracción, vas a tener que pagar 60 dólares, se aplicarán los costos y honorarios de la corte y adicionalmente a esto se agregarán puntos en la licencia De acuerdo con las estadísticas del Centro Nacional de Prevenciones, 9 personas mueren diariamente en accidentes de tránsito en los Estados Unidos por causas relacionadas con la falta de atención al volante Y atender el teléfono celular, enviar mensaje de texto o hacer cualquier otra actividad Así que este estudio nacional también revela que una de cuatro accidentes está relacionado con este tema de enviar mensaje de texto Cuando usted vaya a mandar un mensaje de texto, piense no solamente en la multa, en lo económico, sino en que puede estar usted salvando una vida Si usted evita hacer esa acción de manejar y enviar un mensaje de texto En otras informaciones, también les quiero dejar saber, ayer hablamos sobre el tema que viene la temporada de impuestos en full Y muchas personas tienen esa duda de lo que es un IT number, un IT number Un IT number es un número de identificación personal del contribuyente, que sus siglas son ITIN Es un número tributario procesado que se le otorga por el servicio de impuestos internos, que es el IRS Y esto lo que te sirve es que con estos nueve dígitos, tú vas a poder empezar a pagar tus impuestos Es un cartoncito de nueve dígitos que te dan y tú puedes empezar a pagar tus impuestos Muchas personas no le ven importancia, otras personas se le dan mucha importancia Pero si sobre todo usted está aquí ganando dinero, está trabajando como independiente, lo que sea Usted tiene que declarar lo que usted gana Y sobre todo que eso va a ser un buen récord para que si está en un proceso de inmigración Eso es parte del buen carácter moral Así que no hay que tener esto como que voy a gastar más dinero O voy a tener que pagar más dinero, no Esto tiene que tener en cuenta que va a ser un beneficio para usted, para su futuro aquí en Estados Unidos Y sobre todo que tiene que hacer las cosas por la derecha Como siempre se dice, usted está llegando a un país que le da muchísimas oportunidades Usted está llegando a un país o está en un país que le abrió las puertas Y también tiene que respetar todas las leyes que hay, sobre todo las leyes de impuestos Para recibir un ITIN tiene que presentar una declaración federal de impuestos válida A menos que se reúna con alguna excepción Los ITIN NUMBER también emiten sin importar el estado migratorio Porque muchas personas cuando no tienen un estado migratorio y creen que ha sacado un ITIN NUMBER Se sienten como cohibidos o tienen algún temor Pero tiene que tener en cuenta que esas son obligaciones que usted tiene aquí Porque está ganando dinero, es una obligación tributaria Y tiene que presentar esa declaración y los pagos de impuestos según el código del Internal Revenue Service Por sus siglas en inglés IRS Vamos también a tener en cuenta que toda esta información que le estamos dando Va a estar siempre disponible en todas nuestras plataformas digitales Y también va a estar disponible en nuestro evento del Justicia para Todos Que va a ser el 3 de mayo del año en curso 2020 a partir de la 1 de la tarde ¿Dónde qué vamos a hacer en ese evento? En ese evento vamos a dar inmigración, vamos a dar asesoría de inmigración gratuita Por supuesto con abogados certificados como el abogado Nicolás Aguado que vamos a tener en pocos minutos En la línea, también les quiero recordar que vamos a tener la inscripción en nuestras becas Porque tenemos siempre 8 becas anuales para todos ustedes Y bueno, les envío un saludo a todas estas personas que nos están escribiendo por Instagram, por Facebook Y también por nuestro canal de YouTube que siempre estamos dando esta información gracias a usted Porque usted nos las pide En este evento también invitamos a cada una de las empresas que nos ven, nos siguen y nos apoyan Desde hace muchísimos años que ya están abiertas las posibilidades de patrocinio, de sponsorship Y puede visitarnos en nuestro sitio web www.tfkmfoundation.org O llamarnos al 786-271-0375 para poder llevar a cabo su solicitud, su ayuda y por supuesto su patrocinio Y si tú también quieres donar cualquier cantidad, 10, 15, 20, 30, 40 dólares, lo que tú quieras donar Lo que tu corazón te dé y lo que tus posibilidades también lo permitan Todo el año lo puedes hacer por medio de nuestro sitio web O también nos puedes llamar nuevamente al 786-271-0375 Estamos infinitamente agradecidos con cada una de esas personas Que no solamente son empresas sino que también personas así, normales, que tenemos un empleo Y no tenemos una empresa o no tenemos una empresa para patrocinar Pero quieres hacerlo y quieres donar cualquier cantidad También agradecemos a todas esas personas que poco a poco, con ese granito de arena Nos ayudaron en el 2019 a ayudar a tantos niños a regresar a la escuela Hacerlos felices en Navidad y sobre todo a cada uno de esos inmigrantes que estaban listos para hacerse ciudadanos También a que hoy, en este año, puedan ejercer su derecho al voto gracias a nuestro evento A nuestros abogados, calificados y voluntarios Y a todo ese team legal que tenemos en TFKM Foundation Vamos a hacer contacto con el abogado Vamos a verificar si ya lo tenemos en línea Para hacerle alguna de estas preguntas que usted nos ha enviado Para que él se las pueda contestar Buenas tardes Buenas tardes abogado Feliz año 2020 Que agrado tenerlo aquí nuevamente en Conéctate con TFKM ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias Wendy Igual feliz año para todos ustedes Claro que sí Bueno, nos estamos acercando a la temporada de impuestos Que ya ahorita viene en full para este año Y queremos informarle a todas estas personas que es importante hacer su declaración de impuestos Pero tenemos justamente unas preguntas referentes a esto y con el tema de inmigración La primera pregunta se refiere ¿Puede mi empleador pagarme usando mi número de identificación individual para impuestos ITIN? Sí, claro que sí, perfectamente De hecho, esa es la manera correcta del empleador que le pague a alguien El problema va a ser ¿Ok? Es que el empleador no va a querer ¿Por qué? Porque está reconociendo Si se le da el ITIN Que es un empleo No autorizado Porque la persona obviamente no tiene ni un social security Ni un permiso de trabajo Entonces para el empleador es bien peligroso De poder se puede Y es la forma correcta Para la persona que está jugando Pero Muchos empleadores no van a querer Porque Van a tener Van a mentir O sea, es una prueba en contra de ellos De que están Dándole trabajo a una persona que no está autorizada para trabajar Y que pueden venir consecuencias legales Entendemos Ok, abogado La segunda pregunta También es siguiendo en la línea De los impuestos y de inmigración Dice ¿Cuáles serían mis problemas Con la declaración de impuestos Que podría afectar mi estatus migratorio Y por qué es importante Declarar impuestos Aunque no tenga un estatus migratorio definido? Ok, ahí hay dos preguntas O me confundí un poco Porque dice primero De que ¿Cuál sería Cómo le afectaría su estatus migratorio? Y después dice ¿Cuál sería el contribuente Si no tiene estatus migratorio? Correcto Entonces ¿Una persona Cómo le afectaría su estatus migratorio? Bueno, por ejemplo De la hora de hacer unos ciudadanos ¿Verdad? O pedir un beneficio migratorio Si no estamos al día Con nuestros impuestos Se puede ser negado Porque El pagar nuestros impuestos Se considera En materia de inmigración Como buen carácter moral Por lo tanto Si no hemos pagado impuestos Entonces pueden negarnos Diciendo que somos personas Que no tenemos buen carácter moral O falta carácter moral Lo cual es un elemento Que permite la negación Bajo discreción De inmigración Incluso en corte De inmigración También los jueces Lo toman muy en cuenta ¿Aló? Aló, sí Se nos había ido la comunicación Ah, ok Nos decía que los jueces Lo tienen muy en cuenta Bueno, no sé si me escuchaba Decía que también En corte de inmigración Los jueces de inmigración Toman muy en cuenta A la hora de tomar su decisión El hecho de que Si la persona Ha o no Pagado su impuesto Es decir Que es un Un tema Súper importante El El abogado Usted nos habló De buen carácter moral ¿Qué otros Aspectos Se tienen en cuenta Dentro de lo que es El buen carácter moral? No haber cometido crímenes Haber pagado Nuestro impuesto En el caso De los hombres O incluso De las mujeres También dependiendo De cómo está Que no tengan pendiente Pensión alimenticia O marital Bueno Una serie de factores ¿Verdad? Todo el tiempo De estar aquí Los gastos Con la comunidad Si hacen voluntariado Si donan A 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 Hace más De nueve meses ¿Puedo hacer algo Para acelerar El proceso? Sí Normalmente Lo que debería De acercarse A la oficina De invitación Pedir un pase Que se llama En total ¿Verdad? Y Hablar con Una de las Pesanías Y preguntar Por qué Por qué razón Ha sido Esa demora Ok Y normalmente O sea Lo más regular De un tiempo Dentro de qué Término puede estar Después de que Ya presentó Una entrevista Lamentablemente En estas épocas No te puedo decir Tengo unas personas Que en la misma entrevista Se las han aprobado Como el caso De Inver Nicaragüenza La semana pasada Gente de nosotros También tengo otros clientes Que ya llevan Seis meses De la entrevista Y están esperando Una respuesta No te podría decir Exactamente El motivo Por el cual Un caso Se atrasa Y otro no Lamentablemente Este es el sistema En el que estamos Operando Estos días Y entonces Deben Deberarse Deberarse A la oficina De migración Perfecto Abogado Y bueno Para una consulta Con usted Donde nos podemos Comunicar Por favor Claro Estamos En la 250 Catalonia Avenida El número Es 305 444 886 Y en todas Las redes sociales Cuando el nombre De la firma Aguado Immigration Bueno Abogado Muchísimas gracias Gracias por el apoyo Durante el año 2019 Y bueno Sabemos que va a ser Parte de todos Nuestros éxitos Nuevamente Y de las grandes Sorpresas que tenemos Para la comunidad Durante este 2020 Nos vemos pronto Que tengan excelente tarde Gracias Bueno Ustedes lo han escuchado El abogado Volvió a reiterar Que es importante Que usted haga Su declaración De impuestos De la mejor manera En el menor tiempo posible Usted pueda sacar Un eating number Para que pueda Tener esa responsabilidad Tributar Y declarar sus impuestos Todos los años Que es parte Del buen carácter moral Y lo pueden ayudar Con su proceso De inmigración Le quiero aclarar Que estos son Cosas que pueden Beneficiar Su proceso De inmigración Como lo dijo El abogado Más no quiere decir Que porque usted Hago O declara impuestos Ya su proceso De inmigración Está aprobado Son beneficios O son Plus Que usted le está colocando A su proceso De inmigración Todo lo que puede hacer Para que sume Y no reste Es bienvenido También les quiero Recomendar Si usted está buscando Una opción Para mejorar Su negocio Llevar su negocio A otro nivel Puede llamar A YBC Printing Al 305 716 9776 Que le va a dar Definitivamente Esa asesoría Para que su negocio Tenga mejor publicidad Sea conocido Le pueden ayudar Con todo lo que sea Son trabajos de imprenta Desde una tarjeta De presentación Uno flyer Poster Libro Folders Todo lo que su negocio Necesite Para tener Una excelente presentación Y por supuesto Ser productivo Durante este año 2020 Tienen dos oficinas En el 101 81 Norge 58 calle Y 5534 Norge 79 avenida Una empresa Muy sólida Desde el año 1993 Y como dice Sulema La experiencia No se improvisa Les deseo a todos Un excelente fin de semana Y recuerden Juntos Somos más Y podemos lograr Grandes cosas Y Y Y Y Y Y